Ya que, ya que los, ya que nosotros estamos capacitados para cumplirte en cualquier género de música que desees. Ya que nosotros estamos capacitados para cumplirte en cualquier género de música que desees. ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! Les desea Sonido Nancy. ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! Les desea Sonido Nancy. Sonido Nancy. Este es un tema de estreno. Este es un tema de estreno. Este es un tema de estreno. Este es un tema con sabor a cumbia. Este es un tema con sabor a cumbia. ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! Marcando la diferencia Con nuestro estilo Marcando la diferencia Música, música Nonsense Nonsense Música, música No es casualidad No es casualidad La música es el alma de todos los pueblos Un pueblo sin música Es un pueblo sin alma Un pueblo sin música Eso decía un cantador Y así moriría Lo que es la lumbia, señores Lo que es la barba de eso Música, música Música, música Música, música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!